Hola Hola Ven 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 Voy a llamar Estaba ahí perdido, pobretico Suelto el perrico, tío Hola Hay un perro suelto Hay un perro por la carretera Que se ve que era ahora P122 Ya te han cogido Ya te han cogido ¿Qué pasa? Yo creo que en 10 minutos tienen que llegar Pero por el previsto Por el, y luego por el peligro que se pone Hola 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 Vale, vale Mira, mira que perro Que perrilla más chula Que no me he encontrado aquí abandonada Venga Coño, hostia que hay de sexo Hostia, esta altura No me jodas Está lindoso Es como un cabezón Que la gente abandona a los perros, esto no se puede hacer, hombre Ya viene Ah, Nico Hermoso Eh, gracias, eh Más Tengo una Deja Deja Tengo una Come together, right now Come together, right now Come together, right now Over me Come together, right now 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 Come together, right now